Horóscopo de Tauro para hoy, 3 de enero. Si llevas un tiempo esperando un dinero u otra cosa, te puede llegar ahora Tauro. Si trabajas por tu cuenta te costará menos salir adelante próximamente. Recibirás buenas noticias asociadas a un asunto financiero de tu entorno de trabajo. Tendrás buenas noticias sobre una gestión legal o laboral que parecía estancada. Puede que tengas que hacer alguna reforma en tu hogar, pero era necesario. Quieres dedicar más tiempo a los tuyos y es buena idea, intenta hacerlo. Pasas por un periodo complicado en el amor que te ayudará a decidir lo que quieres. Guíate por tu intuición, que durante este tránsito astral se acentúa y afina. Vas a estar de buen humor y te sentirás muy bien con los que te rodean. Tu inquietud y tu impulsividad te serán de gran ayuda, al menos este día. Procura descansar, has estado con mucho estrés y ahora toca cuidarse un poco. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte. No olvides darle a suscribirte. Tendré bạn. No olvides darle a like y suscribirte a nuestro canal. Gracias.